Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Escuche por favor lo que nos dijo Maribel Guardia cuando le preguntamos qué opinaba de las declaraciones que ha hecho Niurka acerca de que ella es la más bella y talentosa de todas las mujeres que actúan en Qué Rico Mambo. Maribel Guardia se alejó de la guerra de egos entre el trío de cubanas que la acompañaron en la puesta en escena Qué Rico Mambo. ¿Cómo se domina eso puesto que antes de iniciar esta puesta en escena, Niurka es la que se ha encargado de difundir, y comentar que ella va a ser la más guapa, la más sensual, que es la que se va a robar? Mira, Niurka tiene su personalidad. Lo cierto es que es una chica muy talentosa, baila espectacular. Tanto ella como Liz Vega estudiaron circo en Cuba. Son bailarinas profesionales. Yo no soy bailarina profesional, la verdad tengo mucho sabor, tengo ritmo, me encanta, lo traigo ya, me muevo, me encanta bailar. Pero ellas estudiaron para esto, se graduaron en esto y yo creo que por eso Niurka dice esas cosas. Una carrera versátil de más de tres décadas en música, cine, teatro y televisión respaldan a la actriz para tener el primer crédito de la obra. Bueno, yo llevo el primer crédito, eso sí es, lo llevo yo. Pero a mí no me importa, las compañeras que digan lo que quieran, yo, mira, mi personalidad es la mía, yo nunca hablo mal de nadie, no tengo nada que hablar de nadie, al contrario. Maribel Guardia tomó de manera amable los comentarios de Niurka, pues no le causan conflicto y la origen a tener diferencias con ella. La respeto, la admiro, es una mujer muy trabajadora, es una excelente madre y tras Bambalina lo que la ha tratado, me parece que es una niña muy linda. Esa personalidad ha traído siempre a la prensa la de ella y a ella le funciona, pues qué padre que diga lo que ella quiera. Para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Fíjate, Maribel Guardia es una mujer que siempre tiene el comentario exacto, prudente, medido, mesurado, no se mete en broncas, pero está bien, o sea, ellas bailan muy bonito, la estrella soy yo. Claro, pero sabes que es muy feo y es de verdad muy, muy feo, por lo menos en lo personal, que tú te digas que eres el mejor. Por ejemplo, cuando Lupita D'Alessio decía, es que a quien le pese yo soy la mejor intérprete de México. Ok, es verdad o puede ser verdad, pero no está bien que uno lo diga, se escucha muy mal y Niurka dijo, yo soy la mejor bailarina y la verdad es que Mariana Seuane no me llega ni a los talones, no va a poder con el paquete. Pero mira, yo creo, yo creo que el autonombrarte el mejor tendría que ver con una vigencia, Lupita tiene 15 años que no tiene o más un éxito en la radio, entonces si hablamos de eso, yo creo que la mejor intérprete de por hoy se llama Jenny Rivera o Gloria Tresma. Claro, o Lucía Méndez Tresma. Pero es cierto cuando lo dijo Lupita, si era la mejor intérprete. Sí, pero no, yo creo que se trata de gustos, o sea, es como decir, soy la más bella, sí, para mi marido, para otros no, o sea, ¿cómo puedes decir que la más bella del mundo es la más bella? Porque a lo mejor hay hombres a los que no les gusta. Claro, es muy subjetiva la belleza. Oye, pero ahí, bueno, ya regresando a lo de Maribel Guardia y de Niurka y demás, dicen también que hay problemas con Maliyani, con Liz Vega y con este, y bueno, ahora que está ahí también Niurka, y que, bueno, las tres cubanas, y dicen, a ver, a ver, ¿cuál de las tres cubanas vamos a bailar mejor? Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectáculos. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cadena 3 Espectáculos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.